La baja por menstruación dolorosa estará en el anteproyecto de la ley del aborto que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. Se tratará de una incapacidad temporal asumida por la Seguridad Social desde el primer día, por lo que no supondrá ningún coste para las empresas. Además no exigirá, como sí se hace con otras incapacidades temporales comunes, ningún tiempo mínimo cotizado ni se establecerá un número de días, sino que serán los que necesite cada mujer. La propia secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, ya había adelantado que esta medida estaría en la norma. El Gobierno se pone así de acuerdo en un tema que estaba aún negociando esta misma semana. El Ministerio de Seguridad Social explicó que estaba trabajando con el de Igualdad para buscar un equilibrio para reforzar la protección de las mujeres en estos casos y hacerlo compatible con que no se vea entorpecida la participación de la mujer en el mercado de trabajo. El Ministerio de Seguridad Social. 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 Gracias.